DJ Cristian, Alvarillo Menores, Raya Davi, Estamos en vivo en la gente, estamos en vivo. Aquí es la que me prueba, se trama, vuelve y se programa, Mujeres en Rama, me llama, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Aquí se trama, vuelve y se programa, Mujeres en Rama, ahí me llama, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Yo soy el imperio, construido para modernizar a los demás. Cristian, Alvarillo Menores, Raya Davi, El imperio, hoy estamos en vivo, en el parque de las antenas en el imperio. Un bravo airearte, a parte de los barrios, jugarle, Dice, everybody, tengo un imán pa' las mujeres, que a todas las atrae, aunque no tenga hablada, Llegan solitas, ay, yo no sé lo que le gusta, ay, yo no sé qué, 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 qué. Llegan mujeres, sé qué hago y me canta, y eso que no soy abogado, ay, tampoco soy ingeniero, yo no soy un abogado, yo no soy el picotero, que venga la que venga que la atienda, le suelto la rienda, que venga el mar, que venga el musiquín, que venga el sábado, así que, llega, ay, mami, prueba, la teluna que te venga, hoy le gusta, le digo, llega, ay, mami, prueba, llevo el mando de la batería, reyanda, 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 venga, críter, aquí estamos, Cierro que no soy abogado, tampoco soy ingeniero Yo no soy un doctorado, hay lo que soy, el picotero Que venga la guerrera que la atienda, le suelto la tienda Que no hay más, que no hay más, que no hay más El músico que tengo yo Le da el sabor, así que llega, hay más mi prueba No hace una que se probó, y le digo, llega, me vuelve y prueba La que me prueba, se trama, vuelve y se programa Mujeres en rama, me llama, pa' qué, pa' qué, pa' qué No hace una que se trama, vuelve y se programa Mujeres en rama, me llama Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué No hace una que se trama, vuelve y se programa Mujeres en rama, me llama, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué No soy dissenciado, no tengo un doctorado Solo tengo un gustico que da buenos resultados El músico que tengo yo Le da el sabor, así que llega, hay más mi prueba Más de una que se probó, y le gustó, y le digo, llega, me vuelve y prueba La que me prueba, se trama, vuelve y se programa Mujeres en rama, me llama, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Se trama, vuelve y se programa Mujeres en rama, me llama Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Se programa